¿Qué es el segundo distrito electoral más importante del país? Porque hubo un gran absentismo y porque hubo un 5% de voto en blanco. La verdad, Lustó es casi tan intendente como Larreta. Hay casi un empate técnico allí. Y me parece que eso es porque la gente no confía en Macri como un líder opositor. ¿Por qué? Porque le falta. El color del partido de Macri es el amarillo. Yo creo que él todavía está verde. No es lo mismo gobernar una ciudad rica como es Buenos Aires, poner una hermosa línea de ómnibus rápida en el obelisco, cuidar las plazas, que unir la Argentina, construir un país federal, ubicar otra vez a la Argentina en el buen sendero, con buenos socios internacionales para aprovechar oportunidades, para que vengan inversiones, para que tengamos más trabajo, mejores salarios. Creo que él todavía no está para eso. No quiere decir que el día de mañana no pueda llegar a serlo. Pero creo que hoy no le da para eso. Y por el otro lado está Scioli, que algunos dicen que se benefició con ese resultado. La verdad no veo cómo. Porque Scioli me parece que está perdiendo mucho. Porque es un candidato sin autonomía. Él está dispuesto a aceptar cualquier cosa que le digan los kirchneristas con tal de llegar a la presidencia. El problema es que cuando uno acepta cualquier cosa para llegar, después hace cualquier cosa para quedarse. Y esto no es bueno para la gente. Hace falta un nuevo liderazgo en la Argentina, pleno, que construya la unidad nacional, que tenga ideas innovadoras y que tenga autenticidad.